Yo sé que te vas, amor, yo sé que te vas, amor, pero algún día volverás Porque tú siempre, siempre recuerdas a este ser que una vez te amó Porque tú siempre, siempre recuerdas a este ser que una vez te amó Yo sé que te vas, amor, yo sé que te vas, amor, pero algún día volverás Porque tú siempre, siempre recuerdas a este ser que una vez te amó Porque tú siempre, siempre recuerdas a este ser que una vez te amó Amor, amor, que te vas, te vas para no volver Amor, amor, que te vas, te vas para no volver Y yo me quedaré llorando, ay amor, yo no sé qué hacer Y yo me quedaré llorando, ay amor, yo no sé qué hacer Amor, amor, que te vas, te vas para no volver Y yo me quedaré llorando, ay amor, yo no sé qué hacer Y yo me quedaré llorando, ay amor, yo no sé qué hacer Amor 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 ¡Gracias!